Hola a todos, soy Darlene y hoy vamos a acomodar este desastre Todo así después de dos trips, desempacar y lavar ropa Así que voy a aprovechar para dar una limpieza profunda Organizar un poco y ver que puedo sacar Varias cosas las tenía en la sala para poder dormir y así Pero ya las traje para tener todo aquí a la vista Y comenzar Para comenzar voy a poner la aspiradora para que recoja lo que puede En lo que yo limpio el escritorio y la acomoda En la parte del escritorio quite todas las cosas para pasar un paño húmedo Y quitar cualquier rastro de polvo o sucio que pudiera haber Las cosas que no pertenecían aquí las moví y ordené el espacio No, 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 no No, no, no 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 El espacio es limitado, por eso cada cosa tiene su lugar, folder o recipiente para saber dónde va. Aproveché para deshacerme de algunos papeles innecesarios que vi por ahí. En el mueble principal igual quité todo para poder eliminar el polvo, incluyendo el mueble rotatorio. Aquí más que nada era limpiar y ordenar porque no había muchas cosas fuera de lugar. ¡Gracias! Mi cuarto tiene un problema en esta pared, se pone blancuzca de vez en cuando. Aún no hemos encontrado la solución permanente, pero por el momento estamos siguiendo las instrucciones del señor de las pinturas. Nos dijo que le pasáramos un paño con agua y cloro. Si alguien sabe una solución mejor, porfa me comentan abajito. Pasa también en el cuarto de mi hermano que tiene una pared oscura. Después de media hora esto fue lo que recogió la aspiradora. Nuestros perros sueltan bastante pelo, así que es la razón principal por la que la compramos. Y hace su función. Igual barrí para que no quedara nada en ningún rincón. No fue mucho lo que recogí. Ahora me puse a ordenar y organizar ciertas cosas que estaban en la cama para ir avanzando. Salte a las gavetas porque había varias cosas en la cama que pertenecían aquí. Entonces preferí ordenarlas bien. La primera no estaba tan mal, solo fue mover un poco las cosas y ponerlas en su lugar. Así es que estaba hecha un desastre. Creo que esta es mi gaveta de todo lo que no tiene un lugar específico. Entonces me cuesta un poco tenerla ordenada. Al final le busqué su lugar a cada cosa y quedó bastante decente. Esta bocina estaba en buenas condiciones, así que la saqué para regalarla porque ya yo no la uso. No, 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 no. Aproveché para sacar de mi cartera todos esos checheres y basuritas que estaban acumulados a través de las semanas. Limpié todo y dejé solo lo necesario. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que era el momento y así no continúa acumulándose ahí. Separé la ropa entre la que iba en el closet y la de la cómoda y comencé arreglándola del closet. Después de eso me puse a doblar la ropa para comenzar con las gavetas. ¡Gracias! Aproveché para llevar a cabo un muy buen consejo que me dieron aquí. De acomodar la ropa por colores para que se viera mucho más organizada. Y realmente hace su diferencia. Me gusta cómo se ve y sé dónde encontrar las cosas. ¡Gracias! Este es el resultado de una tarde limpiando. Sin duda que chévere y lindo es ver todo ordenado, limpio, la cama sin nada, un escritorio donde ya puedo ser productiva. La gaveta como les mencioné anteriormente está bastante llena. Pero todo me funciona donde está actualmente. Acá arriba tengo mis adornos con valor sentimental. Por eso a veces se ve un poco lleno. Pero tengo planeado aprovechar el espacio que hay en las paredes para poner esas cositas que tienen bastante significado. Las gavetas quedaron ordenadas, cada cosa en su lugar. Y vamos a ver cómo me va con este método de los colores. Mil gracias por ver este video. Hasta la próxima. Saludos.